Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Para llegar a esta ley, tengo que contarles que hubo una pelea monumental en mi provincia, donde se juntó el arco político de organizaciones sociales, iglesias, para enfrentar con mucha vehemencia a Tomkin y su fundamentalismo ecológico. Un Tomkin que logró comprar 300.000 hectáreas con pobladores ancestrales y lugareños que son los que están reclamando, los que bien mencionaba la diputada Pitiot, que también tengo entendido que le remitieron una carta personalmente a usted como Presidente del Cuerpo para que no se trate este tema hoy. Porque se generaba, bueno, era una forma de apropiarse del patrimonio de los correntinos a través de las fundaciones que hoy, muerto Tomkin, su esposa preside, generando situaciones atroces. Y, bueno, qué les voy a contar, los médicos no podían llegar, pusieron alambrados por todos lados, mujeres embarazadas pariendo al lado de la tranquera que había metido Tomkin en mi provincia, los correntinos sin poder acceder porque había que pagar por las vías de acceso del señor, vuelos rasantes sobre los pobladores, destrucción de sus lugares de cultos, destrucción de sus viviendas, ranchitos hechos de barro y paja que son el material del lugar. Ha sido un sufrimiento terrible el que hubo y por eso se alzó la comunidad, sobre todo desde Jaberé, en defensa de lo que era un patrimonio de los correntinos. Y por eso, desde la constitución provincial en el año 2007, tuve el honor de ser convencional constituyente, se declara ese carácter de patrimonio estratégico de los correntinos y la necesidad de la consulta a esos pobladores ancestrales que Tomkin los perseguía y los quería erradicar acusándole de cazadores. La verdad es que los esteros de Liberad son uno de los ecosistemas menos contaminados del mundo. Y esos pobladores a los que Tomkin le declaró una cruzada para desalojarlos, los famosos mariscadores, la verdad es que conviven en armonía perfecta con el ecosistema y son parte reguladora del mismo. Poblaciones que incluso hay, poblaciones guaraníes, el último reducto de la bravía población guaraní que tuvo mi provincia, que escribió páginas heroicas de la historia nacional, quedan en el borde de esos esteros de Liberad. Y ellos tienen objeciones a esta ley que vamos a hacer nosotros por dos razones. Una, porque el Parque Nacional solo permite actividades de turismo o ecoturismo, como se dice más modernamente. Y ellos no están de acuerdo con esa invasión masiva de turismo rentado que les está afectando al ecosistema y a sus condiciones de vida. Tampoco están de acuerdo con que al aceptar la provincia de Corrientes las sesiones que se hizo desde Conservation Land Trust, se está convalidando la apropiación de las zonas donde ellos viven hace más de 100 años, 200 años algunos. Temas que están en objeto, que son parte de disputas, que han habido reclamos judiciales, han habido mediaciones. Otra de las estancias involucradas aceptó la mediación, solamente Conservation Land Trust se negó a poder discutir esto en la provincia con los lugareños y con los pobladores originarios. Y entonces sobre esa ilegalidad o ese vicio de origen es que llega a la Cámara. Ahí nosotros no podemos corregir eso que viene con un vicio que lo vienen denunciando, no desde ahora por el tratamiento de esta ley, desde siempre. Entonces, vuelvo a decir que desde que opera la reforma de la Constitución del año 2007, desde que se establece ese derecho a la preservación del patrimonio cultural de los lugareños ancestrales y los pobladores originarios, no se pueden tratar leyes como esta que no cumplieron con los mecanismos constitucionales de mi provincia. Pido a mis pares que no la tratemos, que si es necesario tomarnos un tiempo para poder producir modificaciones como la que produce la diputada Pitiot u otras que sean necesarias, porque no se cumplió el requisito de consulta popular. Entonces, aprobada que fuera esta ley, esos lugareños quedan quedan en una situación de indefensión e incluso el hostigamiento para despoblar que realizó la Fundación Conservation Land Trust, ahora se la haga desde otros lugares y con el amparo de un viso de legalidad dado por la materialización de una ley del Congreso que no tiene ese fin, porque claramente lo que se persigue desde el Congreso de la Nación es dar una mayor protección a un patrimonio que realmente tiene no solo una de las mayores reservas de agua dulce, sino una de las zonas de mayor riqueza en biodiversidad. Así que por ese fundamento y otro que voy a pedir para insertar, es que pedimos que no se trate ahora, no hay nada que obligue a que en sesiones extraordinarias tratemos un tema de semejante complejidad, no habiéndose cumplido con el requisito de la consulta previa a los pueblos originarios que residen en los esteros y a los lugareños y que podamos debatir una manera de resolver, incluir si es necesario modificaciones, pero modificaciones consensuadas con ellos, señor Presidente, no las que nos parezcan a nosotros, que desde acá se ve una cosa, en los esteros de Liberá no había ni luz ni agua, para ellos el tema del alambrado era una cuestión de vida o muerte, los esteros se mueven, los cocodrilos le quedaban de un lado, para poder comunicarse son casitas sueltas en los esteros, se levantan banderas de un color para decir si hay comida, banderas de otro color para decir si están enfermas, no podemos nosotros desde acá con nuestra cultura poder imponerles a ellos los mecanismos necesarios para administrar algo que es de ellos y que también quiso apropiárselo y no pudo, por eso pido que este congreso se tome el tiempo y lo tratemos en los próximos periodos de sesiones ordinarias para que no violemos esa obligación constitucional de la consulta premia informada a estas comunidades que existen y viven y son ciudadanos argentinos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias.